bienvenido gente a un nuevo vídeo pues aquí estamos con el compa acá de victo creo que ya le dio el video de este objetivo haciendo el vídeo de las actualizaciones gente por eso no me dio unido una cosa a la vez compa hago el vídeo que él o me uno bueno aquí el video perdió líder una infantería está duro el tío tiene una armadura un de placa talón mitones dos copas unidad de placa bastante ps bastante ataque unos porcentajes de 480 520 podría ser y es un rally de rango gente dicen que está activo puede ser puede ser 1.4 este no es el que miro hace poco hace poco miro 1 a ver a nosotros este que es otro grupo me parecen me parecen todo puede pasar compa dos líderes perdidos superman de un hit de también de 2.5 más o menos una armadura y hasta el 10 y pues el vídeo tiene una estrellita un poco mejor hasta el 12 y alumno bueno no está checando nuestro vizconde para hacer recurso el puto lo voy a decir que me pase con mi alway me dando pasando a su marido a la gestión de la su majestin vizconde recuerda en raza que era comprar con vizconde millones de gemas y está su número grupo ánimo recita darle con todo ánimo ok alfombras o hijo de perra y dos millones y todo será que será pero activo buena madura del víctor los 32 años de plaga un bastante salud perro qué será que será que tenga de una buena cantidad para eso sí pero formando aquí bueno gente segunda parte del mack y que pero fernando de la estampa dice pues son nuestros seis euros 26 los ante el 35 26 35 por ciento mamá que 5 uno mago Vamos a ver qué rayo Vamos a ver qué rayo El gol, el gol, el gol A ver Vamos a ver si le revientan las nalgas Creo que voy a usar El caballo de Troya Pero no lo tenía el güey Listo Complicado El show Pero es que este tío el vato Todo puede pasar carnal Enchina las nalgas, capturado, capturado Para los que no sepan Estamos en otro reino Haciendo triple, nos movimos para acá Contra lo chino ahora Enchino, China es fuerte Es strong Es dura Uy, hijo de perro No hizo nada Te ha cargado de tropa Entonces el perro Está cargadísimo Hijo de perra No hizo nada No hizo nada Esto dolió Madre Tiene una buena cantidad de tropa Tiene una buena cantidad de tropa Lo que no hizo Tiene una buena cantidad de tropa No hizo nada ¿Qué tal no? No hizo nada Si no hizo nada ¿Qué tal no? ¿Qué tal no? Es lo que no hizo nada ¿Qué tal no? ¿Qué tal? Agarra a Lili y te va a expulsar la verga No estoy llorando contra tres armas Pero así está la cosa wey No compa A mi no me da miedo decirlo compa Si pasó eso, pasó eso El tres armas fue de mi enemigo hace mucho tiempo wey No te metían espías y la verga Pero no traigo nada ya, eso ya fue pasado Pero Sabes que he mirado varios wey Nomás al tres armas wey En una ocasión envié faltando 30 segundos Pero pum 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 envié aceleradores wey Pero faltando 4 o 3 segundos wey Y te voy a poner el rally y esté listo para ponerse la armadura Le estoy calculando No mames wey Ay si está peligroso porque Quedas mal pues Y te le está diciendo cosas el papá wey No es pues yo lo he mirado pues por eso lo digo No compa 8,4,8 wey Hasta la lista al 12 güey, hijo su puta madre capturado, no le hizo nada Menos le hizo obra A ver sin armadura, con armadura, ahí está activo güey Trolleado güey La compa ¡Nigro! ¡Nigro! ¡Nigro, vato güey! 34 Bueno gente, pues el vaso al dar honcho a mi pan a refrancimiento a unidos, redujo el bro de carne, patroleros, buenos, fuerte Lo vaso compita No, si, no, trolleado así de güey Ánimo, te vas a toda la raza, te damos otro video, ay, rosánimo, trolleado esta vez